¿Prefieres al Chavo o al Chapulín Colorado? Al Chapulín Colorado. Al Chavo. A ninguno de los dos. Al Chapulín Colorado. Al Chavo. Pues los dos para mí son igual. Al Chavo. ¿Por qué? Pues es un héroe y demuestra que tiene como valentía, valor y cosí. El Chavo del 8 pues demuestra como que un poquito la parte fea de México. Es que no me tienen paciencia. No son mi estilo. Pues porque es rojo. Porque es un niño. Porque es rojo. Pues lo he visto más. Porque es más divertido. ¿Consideras que la gasolina está cara? Sí. Soy economista por formación. De acuerdo a la paridad de poder adquisitivo, creo que sí. Ah, mamoncita. No. Bueno, no sé, no uso carro. Sí, la verdad que sí. Sí está cara. No. Más o menos. ¿A cuánto cuesta? 20.50. Depende de la región, pero alrededor de 20 a 22 entre Magna y Roja. No sé, pero está cara. Desconozco, pero sí bajó de precio como estaba. En abril del 2020, el precio promedio de la gasolina en México cayó hasta los 15.10 pesos por litro, mientras que para abril del 2021, el precio del carburante alcanzó 20.39 pesos por litro, un aumento de 35% en dicho lapso. ¿Qué? ¿Luisito Rey o Luisito Comunica? Esos no los conozco. Ay, Luisito Rey. En serio tengo que responder a eso ahora. ¿Al chile sin que te ofendas? Luisito Comunica. Los dos, Luisito Rey y Luisito Comunicador. Ah, Luisito Rey, ¿no? Puede ser esto. Híjole. Luisito Rey, desde luego. Luisito Rey. Eh, Luisito Comunica. No, no he oído hablar de Luisito Rey ni de Luisito Comunica. Mamón, eh. Mamón como siempre, me cae soberbia y todo. Ah, Luisito Rey. Luisito Comunica. ¿Cómo definirías a un bonsai en una palabra? Eh, lindo. Mmm, atareado. Pequeño. Mmm, hermoso. Precioso. Con mucha paz, tal vez. Chiquito. Profesor de karate. Es un árbol fino, claro. Muy inteligente. ¿Qué? ¿Maribel Guardia se te hace atractiva? No. 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 Ni de quién es Maribel Guardia. Señor, estos niños no tienen cultura. Siempre. Muy conservada. Sí. Claro que sí, demasiado. La verdad no. Sí. Sí. Tiene un cuerpazo. Pochino degenerado. ¿Cuál crees que sea la razón del por qué México no ganara la Primera Guerra Mundial? Pues porque no somos, este, primer mundo. Eh, yo creo que por muchos asuntos políticos, yo creo. No creo. Eh, porque, no sé, no tenemos una economía muy buena. ¿Por qué no ganó? ¿Por qué no participó? El quien perdió ganó, el quien ganó, ganó. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No participó, sí. ¿Por qué nunca peleó? Eh, no sé, falta de apoyo. Malísimo en historia, eh. Por falta de desarrollo económico. No sé. ¿Usted cree en Dios? No, soy ateo. No. Sí. No del todo. Sí. No. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, es una forma de explicarse todo lo que hay en el mundo. Todos necesitamos creer en algo más porque si no, no entenderíamos por qué estamos aquí. Entonces necesitamos como que una explicación más allá. Mmm, pues soy católica. Porque es nuestro mayor padre que tenemos. Bueno, sí creo en Dios, pero no en la religión. ¡Echazo a la naturaleza! Pues, porque, pues así me enseñaron. Tradición, la verdad. ¿Qué calificación le pondrías a tu cuerpo humano? Un 10. Un 10, ¿no? No lo sé, tú dime. Un 10. Un 10. Un 10. Eh, un 10. ¡Ocho! Ah, pues actualmente, 8, 8. Por esto, ¿no? Pero, si no tuviera eso, pues un 10. El primer es un 10 completo, eh. Ay, el amor. Como un 7. Eh, 10. Eso no se juzga, bro. Un 11, yo creo, es perfecto. Ah, mamoncita, mija. Bueno, para lo vivido, yo creo que un 10. Es difícil decir, pero, pues vamos a ponerle un 7. ¿Michael Jordan o Maradona? Pues a mí me gusta más el basquetbol, pero sinceramente como deportista y más famoso me imagino que es Maradona. Maradona. Mmm, Michael Jordan. No sé... Maradona. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Eh, Michael Jordan. Michael Jordan. Mmm, Michael Jordan. Maradona. Michael Jordan. Maradona. 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 Maradona, me gusta más el fútbol. Michael Jordan. ¿El papa o la mamá? No, no sé. Este, la mamá. El papa. La mamá No, pues ahí está hablando de un tema mucho más diferente Porque el Papa, pues es un hombre muy respetado a nivel mundial Entonces, pues para mí es el Papa ¿Es una pregunta religiosa? No, el Papa La mamá El Papa, no, espérame, espérame ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Al Papa ¿Quién es usted? ¿Quién es yo? Bueno, soy conocido por mi nombre Villanueva Hernández Luis Arturo ¿Quién soy yo? Un ser que solo quiere ser Un ser humano Tutankamón Nefertiti Una ciudadana Y conocido igual como Tlacuache en la UNAM Ya vivido como Tlacuache Yo, mi nombre Alan Emanuel con WM, Cantúa Solís Una persona que vive el momento, el lugar, el aquí y el ahora Y conocido como el Águila Real en las alturas de las montañas, hacia el Chitle, hacia Picos de Águilas, zona de águilas ¡Neta me lo juro! ¿Cuál es tu grosería favorita? Eh... putos Chinga tu madre No puedo decir groserías porque estamos en la iglesia Ah, que puto Verga Verga creo Vale, verga Verga No digo groserías Pendejo Chinga tu madre Puto Yo no sé No conozco ninguna Vete a la verga Una de güey que para muchos es un significado del chilango que significa amistad La pornografía Cerdo ¿Por qué consideras que fumar es bueno? At this moment that he knew, he fucked up No, no es bueno De hecho yo no considero que fumar sea bueno Yo no creo que sea bueno, pero te relaja Pues no, no es bueno Yo no considero que es bueno, incluso estoy en contra de No, no considero que fumar es bueno, pero eh, cada quien No considero que fumar sea bueno, al menos yo ya no tengo pulmones No creo que sea bueno fumar tabaco, marihuana, sí Fumar no es bueno Porque suele relajar Ah, porque es muy sabroso Fumar no es bueno, en realidad no es nada bueno Pero en estudios médicos y científicos se ha demostrado que el cigarro fumando despacio pues Si te ayuda a relajar los nervios y todo eso ¿Usted cree que Morena es la esperanza de México? No No Sí, por supuesto Para nada No Creo que es igual que todos los partidos políticos No lo sabremos No mames Nel, Nel, güey Los tenemos rodeados No Sí Pues ni Morena ni ningún partido son buenos para México Porque simplemente nomás gobiernan y agarran y ya Nelson, tijeras No, son los ciudadanos ¿Tienes calor? Sí No, de hecho está templado Sí No Simón ¿Tienes calor? A huevo, sí señor No, no mucho Mucho, sí No, en este momento no Sí Eh, no Está templado No 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 Ahorita no No Mucho ¿Qué es el Rey del Barrio? El Rey del Barrio es un torneo de freestyle organizado por Kingdom Gaming 16 MCs representando a diferentes barrios Estos se enfrentarán en una batalla de rimas y flow ¿Cómo serán elegidos estos 16 MCs? Se harán cuatro torneos clasificatorios Clasificando al magno evento los cuatro mejores de cada fecha Primera fecha Jueves 30 de septiembre 3 PM Skate Park de los Reyes La Paz Segunda fecha 9 de octubre 12 PM Embarcadero de Xochimilco Tercera fecha Domingo 17 de octubre 12 PM Monumento a la Revolución Cuarta fecha Jueves 21 de octubre 4 PM Monumento a Lázaro Cárdenas Los cuatro mejores de cada evento calificarán al torneo oficial del Rey del Barrio La inscripción será de 50 pesos si es necesario traer tu INE Esto para saber a qué barrio vas a representar Por todo el honor y 50 mil pesos el Rey del Barrio By Kingdom Gaming Si tuvieras un Pokémon, ¿cuál sería? Un Bulbasar Ah, Lugia Pikachu Es que no conozco a los Pokémon Charizard No conozco a los Pokémon Este... Snorlax Chandarm 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 El mismo Charizard Oh, Chairazar Tú y yo seremos los mejores amigos siempre Pikachu No he estudiado cada Pokémon No, un Tyrannitar Snorlax Más Pikachu ¿Qué personaje de Dragon Ball serías? Meca Freezer Goku yo creo, sí No sé ¿Dragon Ball? Bulma No sé a quién me puedo parecer Bulma Milk Yo sería Gohan Este... ¿Cómo se llama este vato? Strong ¿Quién es el youtuber más gracioso de México? Luisito Rey Fede Lobo tal vez Dime adelante, díganme a mí, el Fedevergas Luisito Rey Luisito Comunica El Escolpión Dorado Mario Aguilar Yo creo que whatever Tomor Siento que whatever No sé Ninguno Para mí es el que hace el beso francés El que te hace alguna broma o alguna apuesta Ranciosamente con el beso francés Tú tampoco le entendiste nada No sé Luisito Rey No soy youtuber Hace mucho que ya no veo Pero me quedé cuando estaba Luisito Rey ¿Quién se te hace él o la famosa más buena? Jaime Camilo Diablo señorita Puede ser Carlos Johansson Más buena en qué Pedrito Salah, yo creo Gal Gadot Jason Mamá Nelson Mandela No, ninguna es nocivo Ayaja Jennifer Aniston No sé Kim Jong-un Chris Evans Para mi gusto J-Lo Jennifer López Marta Ygarela Ay, no sé No se me viene ninguna a la vez ¿Qué drogas has probado? No se hace Indiscreto Pero casi todas He probado la marihuana Y MDMA Ninguna Ninguna No hay ninguna No, es marihuana y ya Estamos en la iglesia, hijo Siguiente pregunta por favor Puros psicodélicos Naturales Ninguna Antes de los 23 años logré probar un poco de marihuana Este, un poco de cocaína Ninguna 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 La droga del amor Señor, qué suerte tienen algunos Solo la marihuana Yo pues sinceramente de repente consumo un poco de marihuana y tabaco Nicotina que viene siendo y poco de alcohol ¿Cómo te gustaría morir? Digo que en moto, manejando una moto Aventarme de un avión No sé Durmiendo Pues en paz, sin dolor Así, por favor No sé, no tengo el VA Pues tranquilo En una tumba De abarcada Si fuera así nomás de dormir y ya no despertar pues estaría mejor Repentinamente En calma en mi cama En paz Batman o Spider-Man Spider-Man Batman, por mucho Spider-Man 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 Batman, por supuesto, hijo Uy, Spider-Man Spider-Man también Spider-Man Sí, que me andan Batman Una, dos, tres Spider-Man Spider-Man Batman Batman Batman, sin duda Spider-Man 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 Yo me gusta más Spider-Man Spider-Man Batman 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 no me gusta más batman batman espiderman mejor deportista mexicano este alexa morena hace el chicharito un chicharito el chicharito chicharito guillermo choa raúl jiménez como tema blanco julio sosa chaves memo choa daniel corral hugo sánchez y van con él en el boxeo pues este el márquez no sé nombres de deportistas mexicanos hugo sánchez algunos de los picolines hoy es el día puesto un genio te cumple un deseo que pedirías no tener que trabajar nunca ser feliz yo creo de mucho dinero volver a nacer más deseos tener dinero yo creo terminar la prepa una buena vida una buena vida en todos los términos conocer a mi artista favorito que el amor de mi vida aceptar a ser mi novio ser famoso pues mis sueños mira yo tengo años ya de divorciado 2003 2004 quiero vivir otra vez nuevamente lo que es el amor y lo que conlleva dentro de ser millonario mudarme a inglaterra tener más deseos de esos infinitos no te quieras pasar de listo hacerme feliz vida eterna te has masturbado que no te va a salir esto y obvio que eso siempre a veces no sí siempre diario si gusta chingo de veces corte yo no yo soy un niño ándale güey ándale pues ahí a otro perro con ese hueso porque por gusto por placer porque me gusta no sé nunca he tenido la necesidad por naturaleza porque pues en realidad soy un muchacho que pues soy soltero y este bueno no no soy muy tratable con las muchachas entonces este pues cuando tengo ya tiempo así sin practicar ese 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 como yo le podría decir deporte para mí no pues de repente sí pero todos todos en privado no o sea no anda uno ahí demostrándose ni nada de eso no soy ya es muy íntimo de uno que elegancia la de francia cuense mucho bye bye de aquí voy a trabajar ahora voy a trabajar